¿Qué tal amigos? Aquí estamos, miren, nuevamente con un video para ustedes Aquí está mi compa Luisillo, Luisillo y Harry Davidson Y ahí anda mi compa Michael, Michael Ahí anda, mira, jajaja Amigos, pues venimos a ver esto, venimos a ver una triadora, una Maximizer 96 días amigos Venimos a ver si tuvo un problema en el motor Te invito a que te quedes a ver este video Ya que va a estar muy interesante y es muy típico que tengan este problema a estas triadoras Y espero que te quedes a ver este video Bueno amigos, pues miren, aquí como les comentaba, aquí estamos con esta triadora 96 10 Maximizer Es un parabolico y todo el rollo, máquinas muy buenas amigos Esta triadora, amigos, cuenta con un motor 8.1 Aquí está, miren, 8.1 Y son muy buenas Entonces, pues aquí vinimos a verla, miren, tuvo un problemita en el motor amigos ¿Qué es? A ver este video, la verdad que se va a estar un poco interesante Bueno, bien interesante ¿Qué andamos? Mira, aquí vamos a seguir con el operador para que nos diga cómo estuvo el baile Bueno amigos, pues aquí estamos con el operador Mira, aquí nos va a decir un poco de cómo se dio cuenta de la falla de la máquina Donde andaba trabajando él Ahí se va a dar cuenta Aquí está con Michael ¿Qué andamos Michael? ¿Cómo fue el rollo de la máquina? Bueno, yo salí a mediodía a traer un garbanzo Y lo que pasa es que cuando llegué allá La máquina empezó a tirar agua por el ducto del aceite del cártel Y ya últimamente, pues ya no pudimos trabajar Y se vio que la cosa que tuvimos que detallar unas cosas Que supuestamente decían que eran supuestamente los Las chaquetas Las chaquetas Pero de ahí nos mandaron que fue la bomba Y ahorita, pues estamos en esos cambios ahorita Poniendo la bomba a ver qué sale Si llega A no salir otra cosa Que sea la chaqueta o X cosas Pero ahí vamos a estar a ver qué sale Así es, aquí estamos con el compa Michael De aquí de Caimanero, ¿no saben? Así es, Caimanero Ahí está, mira Entonces aquí vinimos con ellos A ver, me comenta que Lo que pasa es que este atribuador, amigos Le entró agua a lo que es el cárter O al aceite, como le quieras llamar Entonces aquí venimos a ver Aquí te voy a mostrar Cómo dimos con la falla Y cómo supimos por dónde venía el problema Y pues aquí estamos Mira, anda el Harry ¡Harry! Bueno, amigos Pues aquí me voy a subir a la máquina Aquí tengo por la escalera Aquí está el compa Davidson Davidson, aquí anda Luisillo jugando ¿Qué anda? Entonces, mira, amigos Aquí ya desarmamos lo que es El frente, miren Este casi no tiene Este tiene mucho campo, de hecho Ahí está la bomba nueva, miren Si que hacen apreciar Ahí está la bomba nueva Y por aquí anda la bomba vieja Aquí, miren, amigos Aquí tengo lo que es La bomba del agua La que se reemplazó Miren, para empezar, amigos Esta bomba Las que traen tipo La propela de baquelita De plástico Estas bombas ya no te las surten así Y ahora actualmente Estas las están surtiendo Como esa Con propela de fierro Bueno, entonces Esta Aquí el problema más fuerte Fue que le entró agua al motor Aquí lo que pasa, amigos Que ahí Donde va la tapa de distribución Ahí al frente Lleva un barreno Que se comunica Hacia la parte de atrás ¿Para qué? Para si en un dado caso La bomba Llega a pasar agua De un lado a otro Para que no se vaya el motor La avienta por esta ranura Por esta ranura De esta parte Hay aceite Pero aquí pasó Un problema más fuerte Entonces les comentaba Aquí hay agua Aquí hay aceite Y esta ranura Es una ranura De 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 drenado Que se comunica Con el barreno De la tapa de distribución Pero, amigos Pasó un detalle Que a todas las máquinas Por lo real les pasa Es De que allá en la tapa Por fuera Muchas de las veces Entra la tierra Y se tapa el barreno O incluso está Entre y entre tierra Y da este Este problema Miren Fíjense cómo está Todo el ducto de drenado Miren Fíjense cómo está Dale vuelta Está saturado De tierra Aquí ya se le limpió Un poco Pero Fíjense cómo está Incluso está como Compactada la tierra Donde El agua Salió Salió Pero Como ya empezó A pasar agua ¿Qué es lo que pasa? Como no tuvo salida El agua buscó salida Y se metió Al cárter Al aceite En este caso Mira Así fue como pasó En la parte de allá Estaba muy tapado ¿Vale, Luisillo? Así es ¿Estaba tapado? Muy bien tapado Está tapado Entonces Luisillo Ahí le estuve destapando El barreno Incluso ya metimos La bomba Miren Ahí está Ahí está la bomba Ya está instalada Como les comentaba Ahora traen propela De fierro Yo digo pues Más duradera Y que pues No se quebran Porque estas bombas ¿Dónde está la bomba? Estas bombas Por lo regular Incluso aquí Incluso aquí salió Quebrada Aquí salió Quebrada la bomba Y entonces Ya con esto Que se puso Ya evitamos Este tipo Este tipo De problemas Entonces aquí Las gomas Incluso ya los sellos También ya están Muy acabados Que incluso A veces Tanto, tanto Se pican Que se daña La tapa De distribución Que está bien Entonces los comento Se repasó La bomba Del agua No olvides También poner Lo que son Sus empaques Y algo muy importante Amigo Que cuando tengas Cualquier motor Hay que usar Anticongelantes Amigo Ya que evitas Corrosión En el sistema De enfriamiento Porque muchas De las veces Incluso Las chaquetas Cilindros Como los llamen Se dañan Muchos componentes Del sistema De enfriamiento E incluso Los radiadores También se llegan A dañar Entonces hay que Tener ciertas Precauciones Dale silo 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 Eres mi ídolo Allá Andá estrenando Gorra Silo Porque nada Es barato Y ahí está Ahí está Silo Eres mi ídolo Dale vuelta A la otra Casi ni trae Cachucha El Davidson Entonces aquí Vamos a empezar A armar La bomba Ya para Empezar A A chale Se le reemplazó También se lo va a Represar lo que es El filtro Del motor Y su aceite Amigos Así está el rollo Amigos Con esta falla De esta máquina Ahorita ya Ya se está armando Pero recuerden Usar su anticongelante Ya que evitas Muchos problemas Como les comento Ahorita esta máquina Tienen que irse a triar ¿Ya va Michael? Así es Voy a triar un garbanzo Ahorita 6 hectáreas Ahí está Mira Tienen que ir a triar Aquí cerquita Mira Voy a ir a triar Un garbanzo Entonces Ocupamos que la máquina Quede volada Michael Ahí Y sí Porque es un ladrón Ya hay muchos Que estamos parados Quiero mandar un saludo A la gente de Caimaneros Tu familia Aquí está bien La familia está muy lejos A ver si los mira Si nos miran No nos miren Conmigo Pero que tal Está muy muy lejos O que Allá para el lado Gabacho Ah sí Mándale un saludo A todos ellos Que te ven Aquí en el rancho Queriendo trabajar Pero no podemos Pues le mandamos un saludo A la familia Mi compa Michael Hasta el otro lado Para allá Que de allá nos ven Uno que otro Pues ya mire Ya está todo armado Aquí estamos Ya se instaló Todo Lo que es Banda Poleas Todo Ya está todo apretado Pero Incluso aquí le echamos El antifríbel Anticongelante Aquí está Se nivelo un poco Con agua de garrafón Pero ya está listo Ahorita Lo tenemos en reposo Así Sin echarle el aceite ¿Por qué amigos? Porque En estos casos Cuando pasa este tipo De detalles Por seguridad Para no echar a perder El aceite del motor Ya le cambiamos el filtro Mira ahí está también El filtro Por seguridad A veces no le dejamos El aceite Pero no le echamos Esta vez el aceite Para que Si llega a haber Alguna entrada Una terminación de agua Pues no echar a perder El aceite Entonces ahorita Está en reposo El agua En lo que En lo que nos esperamos Ya que es unos 10-15 minutos Para ver si no hay Otra entrada de agua Pero Aquí El problema Como se vio fue Lo que es La bomba del agua Miren Estos motores Estos motores amigos Los que son De lo que es Maximizer 9510 9610 Incluso también 9650 También trae Este tipo de motor Bueno Trae también El 8.1 Solamente que Hay una 9650 Que también Trae este tipo De bomba La otra Trae tipo de alta Ya trae Inyectores electrónicos Pero Aquí Hay un detalle De que Todas traen Ese tipo de bomba Aquí Cabe recalcar También Que hay Bomba de 14 15 Y 16 Dientes Toman mucho en cuenta Eso también Que sean de los dientes Que es Porque si no Pues se puede dañar La bomba Que ustedes le pongan Así sea Original La bomba Que le instalen Porque Estos motores Tienen ese detalle De que Les entra mucho agua Casi siempre Cuando es entrada de agua Primero checa Lo que es La bomba de agua Hay que revisarla Primeramente En este caso La bomba de agua Que traía Ya era muy Rato Miren Aquí está Era la original Fíjense Entonces dale vuelta Entonces Fíjense Miren como Como está De tapado Se compactó Incluso dale vuelta Se compactó Lo que es la tierra Miren ahí Donde se estaba echando Se estaba yendo el agua Para el motor Y esto Dale vuelta a los dientes Estos son los dientes Amigos Hay que contarlos Cuando vayan a contar Es así Uno Dos Tres Que sean Dieciséis O incluso Aquí está En el número De parte Miren Aquí está El número De parte Para si quieres Comprar La bomba Y de preferencia Que también sea Original De preferencia Por cuestiones De seguridad ¿Verdad Luisillo? Así es ¿Cómo la ves Michael? ¿Cómo la iba jalando? Ahí va al cien Al cien Ya llegaron las cocas Estamos Miren Casi ni nos quiere Michael Y la Fuera coquita Baja Ahí está Mira Casi ni nos quiere Entonces Pues aquí estamos Esperando nada más Que nos haya una Transminación Para el motor Si entonces amigos Esto es Como les comento Lo hemos dejado Un ratito así Si tienes un problema Así El problema Que tengas Así lo tengas En un cilindro Lo tengas En la bomba Del agua Lo tengas En el empaque De la cabeza Por seguridad Echa el agua Déjala en reposo Para Si hay una Transminación No eches A perder El aceite De motor Ya que está Un poco Cariñecillo Entonces Estamos haciendo La maestra Ahorita ya vamos A echar el aceite Ya para prenderla Porque mi copa Michael Ocupa ir a brillar Entonces Pues hoy tuve Este problema Con esta 96 10 Amigos 96 10 Y pues aquí está Y espere Y te sirvan Nuestros videos Miren Entonces Este fue el problema Que nos dio En una ocasión Aquí A este cliente O incluso A muchos de ellos Les va a tocar A ustedes también Que te recomienden Ciertos selladores La verdad amigos No es conveniente Que lo hagas Porque No digo Que sean malos No decir Que son malos No No son malos Pero no son Recomendables Más En este tipo De máquinas Pues en este caso Es una máquina Pues que está En muy buen estado Entonces son problemas Que están surgiendo Por trabajo Y vas Y vas Y vas Y haces Y haces Ese tipo De problemas Que es lo que pasa Amigos Que puedes tapar Un ducto De enfriamiento Y vas a empeorar Más el problema Entonces cuando hay Un problema De este caso Que tengas Tú Ya sea una fuga En el radiador Ya sea Una Una transminación De agua Hacia el cárter Amigos Mejor corrige El problema Yo sé Que es un poquito Más costoso Pero créemelo Que de todas Maneras Vas a terminar Arreglándolo Y vas a Meter Más problemas Pues Entonces Pues Aquí está Mira No usalo Ni para el radiador Ni para el motor Yo lo personal No lo recomiendo Ni lo hacemos Tampoco Dice el compa Luisillo Luisillo Que no lo hagan No pues Sale peor la cosa Habla A ver Está traumado Anda asustado Anda asustado Luisillo Dice Entonces Por eso amigos Se los digo Y pues Mientras ustedes Nos sigan apoyando Les vamos a seguir Pasando tips De las máquinas Y pues Aquí andamos No seremos los mejores Pero Hacemos Te compartimos Lo poco que sabemos Lo poquito que andamos haciendo Y espero Te guste Y sobre todo Denle like A nuestros videos Y no olviden compartirlo Les mandamos un saludo A toda esa gente Que nos apoyan De toda la república Y fue de la república Que han estado Siendo posibles Que estos videos Se hagan ¿Vale? Luisillo Harry Davidson El Harry Davidson De contento Michael Pura gente Caimanero City Bueno amigos Pues aquí ya vamos a dar Vamos a encender la máquina Y andalo Pero ahora ya Aquí ya quedó Todo armado Miren Ahí está Ahí está Mira Ya te vamos a ver Por el cristal Por aquí Vamos a dar la seña A la operadora Ya está adentro Ya está Voltea para atrás Por acá te vamos a dar Por atrás Por ahí Para que te hagas abusado Ya está Miren Entonces aquí la vamos a encender Para Encargarla A ver Prendela Miren Por acá ¡Vamos! Ya está encendida la máquina Ya está trabajando Ahí está, miren El problema, el operador se dio cuenta Por aquí Por aquí salía mucho vapor Salía mucho vapor Incluso salían gotas de agua Este es El resolladero Viene, este es el tubo Que descarga del aceite del cárter El motor Pero arriba se comunica Con la tapa de punterías Entonces los vapores tienden a salir por aquí Tiraba mucha agua Gotas y mucho vapor Entonces, pues Aquí ya se prendió Ya nada más está drenando lo que le queda al tubo Pero ya se eliminó Bueno amigos Pues miren, aquí ya quedó Aquí miren, este triador ya quedó lista Ya para ponerse a trabajar Aquí ya lo estuvimos calando Entonces Aquí está, miren Está tirando garbanzo Entonces aquí está, miren La Maxi Miser Ahí está, miren Está chingazo amigos Pues con esto damos fin A este video Espero que te haya gustado Sigue compartiendo Y sigue dándole like Y hasta luego Ahí está, miren